En Zamora Chinchipe, en convenios, se ha invertido 176 mil dólares en 7 de los 9 cantones, en donde existen centros de integración del buen vivir que atienden a los adultos mayores. Nuestra aspiración es que al menos en cada cantón tengamos un proyecto de esta naturaleza. En estos centros, las personas de la tercera edad se alimentan, comparten sus experiencias, desarrollan sus habilidades a través de las manualidades que realizan. Son atendidos en salud integral, física y psicológica. Es el caso de Hogar Betania, en donde 25 adultos mayores se benefician de estos servicios. Tienen mejor trato, tienen mejores incentivaciones, mejores ayudas. Ella nos ha auxiliado con sus palabras, tiene paciencia. Los adultos mayores también reciben el apoyo de los gobiernos municipales. Es el caso de Sentinela del Cóndor, en donde les ofrecen una unidad de rehabilitación. El presupuesto que nosotros hemos destinado para el presente año es de 86 mil dólares. Unidad que está equipada con todos los instrumentos médicos necesarios para las terapias de las personas de la tercera edad. Además se benefician de los comedores. En Sentinela del Cóndor, 177 adultos mayores forman parte de estos programas. Económicamente siempre con una diferencia como de la tercera edad. 3.500 personas de la tercera edad reciben el Bono de Desarrollo Humano. 390 aún no pertenecen a este programa. En este año se los incluirá. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.